Música Porque hay tantas cosas que clarirán Que duro verás y las noticias Y ya no sé qué hacer Para que haces bien Si apagar el sol Se me ha tocado a deser Para el mundo crecer Si te quedan al forcer O marino una salida ¿Cuál favor es ahí? ¿Cuál favor es ahí? ¿Cuál favor es ahí? Llegarle con amor de la guía Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llegarle con el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Me parece un sabor de la música Quiero que no te falte nada